¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos Parece que esta vez sí vamos a poder desganar, chavos Verda Me entrenaron un guardo, qué puto Plataforma de suministros construida Ok Todos, todos tranquilos, que no con el pánico Tengo unos Marines, más o menos vientos Rápido, rápido, aquí no tengo que se muevan No tengo que se muevan, mijos Los quiero hacer al tiro, morros, pero al super tiro Es una verdad que se vaya aquí, hijo de la verga No me vale en madre que gruñan, pendejo No me vale en madre, wey Unidades locales Ya vamos a ponernos en un punto medio, pero Pero está cabrón Vamos a vernos Ah, no mames, wey Con su puta madre, wey Pinche ya, como es castrosa, wey Eh, sí, tu pinche Mierde, si ya me vale verga, wey Torreta construida No manches, pinche ya Me atacan las tropas terrestres ¿Dónde está madre, wey? Ah, es que pinche ya se pasa de pendeja a veces, wey Sigue así, vamos por la mitad Jero, Jero, Jero Jero, Jero Pensa, huevo ¿Quién, quién, 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 quién? Ah, no mames, wey Viene mamá de ese lado, wey Se van a atronar a esos pinches Monos, wey Acabaré rápidamente con ellos Unas tropas terrestres me están fastidiando ¿Quién más, wey? No mames, wey Pinche ya, de repente se pone De pinche fucking castrosa, wey Ok Vamos a vernos Aquí Ok Vamos a vernos aquí Aquí No importa Enemigo neutralizado Estacionamiento construido Ok Vamos para acá Mira, si es un base de la verga, eh Chega, se pone bien castrosa, wey Ahí voy, ahí voy, ahí voy Y vamos a vernos aquí Rápido, pendejos Y así dámonos por ver, wey Ahora sí, hay que estar haciendo un constante movimiento, chavos Porque esto se va a poner bastante perro, wey Poder del líder listo Resisten un poco más, ya casi lo logramos Todas las unidades Ya sé que pueden, moro, ya sé que pueden Ya sé que pueden, ya sé que pueden, ya sé que pueden Unidades locales Hay que ser más rápido Estamos a punto de ganar la batalla Unidades locales Vientos Mierda el control, Jerome Que los desterrados no ocupen esas torres ¿A dónde vas, pinche Hornet, güey? ¿Qué tienes que hacer hasta allá, cabrón? Se cogieron a mí Unidades locales Ah, vienen para acá, güey Ah, God damn it Me encuentro bajo ataque de tropas terrestres Cambio Por fin, chavos Por fin ¿Por qué me mandó a sacar, güey? Unidades locales Bueno, ok, ahora que es lo que sí, ¿o qué? Todas las unidades Estoy en ello Todas las unidades Poder del líder, listo Capturando el punto Oh, seas mamón, güey Buen trabajo, equipo La ruta hacia el cartón Ah, no mames, güey Y además dañaron la producción de Raze De los desterrados Que bien sienta ganar, señor No hay que cantar victoria aún, Jerome Lol, que está allá de arriba, güey Aguardemos hasta que sepamos Qué planeaba Hedgehogs en el cartógrafo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rifamos, morros! ¿Ya ven? ¿Cómo ese plan sí funcionó? Jejeje ¿Ya ven cómo ese pinche plan sí funcionó? Ya ven, les dije que iba a funcionar Se los dije, se los dije ¡Oh, oh, oh! ¡Rifamos, chavo! ¡Rifamos, rifamos! ¡Como nadie! ¡Como nadie rifamos! Inicio del mensaje Contra maestre primera Alice 130 Logré salir del puesto Y seguí un convoy enemigo Hacia uno de sus complejos Tomaron prisioneras A algunas de nuestras tropas A quienes no dejaré atrás He detectado otro puesto De investigación abandonado Creo que puedo usarlo Para enviar un mensaje cifrado Al capitán Seguro que no esperan problemas Pero no contaban con mi presencia Fin del mensaje Ah, no me gusta la voz de ese Spartan Tiene mejor voz que Eli o Linda Un informe de exploración Incluso un Spartan solo Es una fuerza formidable ¡Pues a huevo, mija! Es un Spartan ¿Qué esperabas? ¿Galletitas? Pues no Enemigo detectado ¡Lol! ¿Qué? 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 ¿Pues qué? ¿Pues qué, carnal? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Ah, sí, ya? O sea, bien fácil ¿De huevos? Alistuno, tres, cero Reportándose a la misión ¡Llegó la caballería! ¡Ojo! ¡Eso dolió! Lo sacaré de ahí Eso debía ser un logro No mamen ¿Qué? ¿Qué? Lo sacaré de ahí Será muy divertido Eres un alivio para mis ojos, Spartan Creí que lo volveríamos a ver Solo tendremos una oportunidad Así que reunamos a todos Y nos volver a casa Manténganse cerca de mí Y saldremos de aquí todos juntos Tienes por ser mal plan, ¿no? Pero tiene voz de hombre Alistin, calino Eliminando enemigos Los atacamos tropas de verde No mames Que estaba recargando, güey ¿Neta? ¿Estaba recargando? ¿Are you fucking kidding me? ¿Dice? Ah, mira Sí, lo de energía O sea, uno nunca sabe, chavos ¿Qué podemos ver con esta mierda? ¿Y luego? A huevo El que sigue A huevo Allá voy Allá voy Allá voy Avistean las fuerzas enemigas Los prisioneros te escaparon ¡Achúrenlo a los guardados! ¿Podemos a buscarnos? LOL ¿Hizo la carga espantan sola? What the fuck Es como de ¿Con qué poder te sientes? ¿Qué puedes hacer? En camino En camino En camino En camino No hay problema Huevo Bienvenidos a la lucha otra vez Al 1-1-3-0 Lista para la acción, señor Aún tenemos que rescatar Los de los nuestros ¡Atención! ¡Que empezamos a los vecinos! No importa, no importa Déjenos ir Déjenos ir No nos importa Esos pendejos Ok Bueno, bueno Vamos a dejarle Hasta aquí Chavos Vamos a dejarle Hasta aquí En el Halo Wars Y bueno Les encargo Su pulgada arriba Sus comentarios Y sobre todo Que si son nuevos Suscríbete Porque pues vienen Muchas, muchas Otras cosas más En el Halo Wars Y bueno Yo soy Ryu Adiós